Mami, ¿dónde está la salsa? Mami, ¿dónde está la salsa? Mami, ¿dónde está la salsa? Mándanos un saludo, Teresa. Hola, vengo de comer. ¿Ya está la carne? Con chile del mocajete. ¿También para Urapa? ¿Se va a mandar a Chino? ¿También para Urapa? Alete, alete. ¿Y cómo dijo clavillazo? ¡Pura vida! No, 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 no. ¿Te puedo traer? Más esto. No. Si graba clavito. Ya, pues. Toma. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira cómo graban. Mira. 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 Mira lo que me parece la carne. Mira lo queckt. Mira lo más, kita asforzamos que malklancho. Carolyn. Serita la leche, pero solo si acasada dos. Mira a وسcuta la salsa de la salsa. Acabamos de matar a un tiburón Vengan a la carne asada de tiburón Ponemos los huesos A ellas Miren Muy bonito Y esta oscura No le pongo tanto humante porque no se le voy a Yo se Mira, le da la espalda Ahorita se voy a mandar a Micaela Vengan a la salsita con una carnita azada que estamos haciendo, por aquí las esperamos el jueves, por aquí las esperamos el jueves, para que vengan a comerse su taquito bien ¿Oyeron? Ok. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, doña Micaela? Aquí lo vamos a hacer bien bueno. No, ella no tiene que meter las manos para nada.